La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Pero cada versículo hermano a pesar de que se mira y se lee varias veces A veces no sacamos o extraemos realmente el resultado de ellos Y esta vez por el permiso de nuestro Dios Y que nos ayude para poder nosotros exponer este versículo De una manera más amplia y más entendible hermanos Y como siempre la base de los estudios es a inculcar a la hermandad hermanos Sobre la Escritura Sabemos que la Escritura es la base de la enseñanza Es la base de que nosotros podemos entender lo que Dios quiere de nosotros Y ahí es donde encontramos todo Hay hermanos que han expresado mucho acerca de De que hay cristianos que buscan libros para todo Cuando tienen algunos problemas psicológicos Problemas de toda índole O simplemente quieren especializarse en algunas cosas, en algunos trabajos Y pues buscan libros Y ahora tenemos la facilidad de entrar en teléfono a la computadora En la IP Y así podemos buscar lo que nosotros andamos buscando Pero olvidamos lo más necesario en nuestras vidas a veces hermanos Nos queremos especializar en tantas cosas Pero no nos queremos especializar en ser unos grandes cristianos O unos grandes servidores de nuestro Dios Y ahí no tenemos pierde hermanos Porque nada más es un solo libro Un solo libro que sobrepasa cualquier otro libro que exista en este mundo Ahí nos enseña como trabajar Nos enseña cuando tenemos problemas psicológicos Cuando tenemos problemas personales Nos enseña como ordenar nuestras vidas en el mundo Pero principalmente nos enseña hermanos Que hay una promesa que nos está esperando La promesa en el cielo Que Dios nos ha prometido Así que Cualquier otro libro No decimos que son malos Pero a veces dejamos la Biblia a un lado Por aprender otras cosas hermanos Cuando primero debemos de leer la Biblia Y luego aprender otras cosas Eso quiere decir que ponemos a Dios en primer lugar Y es lo que tenemos que hacer Y en esta tarde es lo que vamos a exponer hermanos La Biblia La palabra de Dios ¿Ok? Indiscutiblemente Cuando hablamos de la palabra de Dios hermanos Sabemos que el único lugar donde la podemos encontrar es En la Escritura En la Biblia Y todos los que estamos aquí Creemos que hay un Dios Amén Y para poder hablar con él hermanos No es a través del hermano O a través de la hermana Sino a través de la Santa Escritura de Dios Es la única manera que nosotros tenemos un contacto con Dios Si es que así lo deseamos Y si Dios es el que inspiró la Biblia Entonces que mejor libro podemos encontrar Para que nos instruya Si no es la verdadera Escritura La Biblia Porque él la inspiró Y vemos Cada vez que hablamos de la inspiración de Dios A través de su palabra Y luego luego se nos viene un versículo Que lo usamos mucho La Biblia la escribió El Señor de la Esquina Y o fue ¿Cómo dice? ¿Cuál es el versículo que usamos? ¿Verdad? Que si sabemos Entonces este versículo Nos comprueba hermanos Que si usted quiere hablar con Dios Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Dice ¿Por qué dice qué? Porque toda Toda La Escritura Es inspirada Ahí lo vamos a dejar Toda la Escritura Es inspirada por Dios Ahora Como es clase Yo quiero preguntarle Cuando nosotros Deemos Inspirada ¿Qué es lo que se nos tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que entendemos Por inspiración? ¿Qué es lo que se nos tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que se nos tiene en la cabeza? Revelada Ok, vamos a ver Aquí se escriben dos palabras En el virgo Es Teo que significa Dios y Pineo es vivir ¿me digan? ahora, ¿qué nos quiere decir? vivir, hermanos es déjenme decirles voy a borrar esto es, la inspiración es el aliento perdón el aliento de quién? de Dios, ahí está, ahí hay que usar la primera les pido disculpas ok, entonces, inspiración en la palabra, el griego inspiración se compone de dos que es Teo, Dios el aliento ok cuando las escrituras dicen, todas las escrituras es inspirado por Dios ¿por qué es? ¿qué dice? y es que ok ok ahí estamos para destruir o sea la inspiración de Dios perdón la inspiración de Dios ok nos está enseñando recordemos cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? ¿qué fue lo que hizo cuando lo formó del pueblo? el aliento el aliento el aliento de vida el aliento de vida ok ahora, ¿cómo podemos comparar esto con el Evangelio? ¿qué está haciendo Dios con sus escrituras? nos está dando al aliento de vida hermano porque así como hizo al hombre del pueblo y le dio aliento de vida así él sirvió en este texto sirvió en las escrituras también es inspirada por él ok bueno pero ¿cómo le dio? es lo que es la inspiración no es como lo que vamos a ver como me lo dijeron la inspiración cuando se habla de la palabra inspirada verdaderamente el significado verdadero es el aliento de Dios y ahorita vamos a ver otra palabra de inspiración no todo lo que sea inspirado quiere decir que se identifica lo mismo en la iglesia por eso hay que escudriñar porque no es ah se inspiró es que Dios les dio para inspirar pero en esta vez es el aliento de Dios la escritura es el aliento de Dios que nos da vida por eso hermano por eso cuando como en esta canción es un ejemplo ¿verdad? si alguien con una canción es de su inspiración porque es lo que le salió a él de su mente por eso es este igual Dios y si es sale de su mente entonces ¿qué es lo que hace la inspiración? de verdadero pues a uno los pone en armonía a otro los pone triste así que es aliento y también viene la inspiración ahí están las dos palabras ¿ves? ok entonces si estamos hablando y nos estamos concentrando en hablar con la escritura hermanos es decir si Dios le dio por un sopro en la nariz que le dio al hombre cuando lo hizo del pueblo le dio la vida le dio la vida física ahora nosotros a través de la escritura ok la respiración de Dios nos da vida a través del evangelio ¿se fijan ahora? ¿cómo está? entonces si usted no lee la Biblia no ha vivido todavía está muerto espiritualmente hablando si usted no tiene conocimiento estamos muertos en conocimiento espiritual porque no hemos acudido al maestro que nos da vida ¿ves? como a veces hemos leído este versículo muchas veces y siempre ah inspiró inspiró lo inspiró y dice bueno pues los ¿cómo ustedes ya saben lo que es inspiración en este versículo? es ok la respiración de Dios o sea las letras en la escritura el evangelio es lo que da vida así como el primer hombre le dio vida el aliento del Señor de que ahogar ok vamos a otro pero nos da vida el cómo dice el 17 usted lo estaba leyendo hermano a fin de que el hombre sea perfecto sinceramente para ok así que la vida que nos da el Señor es para ¿qué hermano? para a fin de que el hombre de Dios está hablando de Dios dice que el hombre de Dios sea perfecto sinceramente preparado ok y enteramente ok que es completo la preparación completa ok que nos da la escritura de Dios inspirada por Dios es la que nos hace perfecto para poder tener una vida espiritual aprobada por Dios ¿qué otro libro podemos leer para que nos dé una vida eterna espiritualmente? ¿sabes que la Biblia? ¿y quién es el que nos da la vida eterna? Dios ¿y quién es el que nos manda el mensaje a través de la escritura? Dios es como no habíamos estudiado otro reciclo ¿para qué? para que nos salga perfecto enteramente enteramente perfecto es la única manera de llegar al cielo de otra manera si no somos perfectos en la sabiduría o sea aunque sepa Dios que estamos haciendo el esfuerzo pero también Dios sabe cuando no estamos haciendo el esfuerzo hermano dice Dios es decir curioso sí cuando estamos trabajando cuando estamos luchando cuando estamos poniendo todo nuestro ser y a veces uno tenemos una mente bueno retardada a veces tenemos que a veces no aprendemos rápidamente pero Dios sabe la condición de nosotros no dice aquí en 4.12 que disierne los pensamientos del hombre del corazón nosotros estamos avanzando a este reciclo ¿sí? entonces Dios sabe quién de veras se esmera por aprender su palabra y quién no se está esmerando en aprender su palabra no podemos engañarlo aquí sí ¿quién viene a verlo todos los días? y levantamos la mano pero Dios sabe hermanos Dios sabe hermanos también Juan 5.39 Jesucristo dice descubriendo las escrituras porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida la gloria de hombre no recibo mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros yo he venido en nombre de mi padre y no merecedéis si otro viniera en su propio nombre a ese recibiré con los primeros versículos hermanos estamos bien servidos y ahí está todo el mensaje hermanos eso ya lo demás ya está un poquito para el contexto claro entonces si ponemos aquí segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 ¿qué fue leído? porque la que nunca nos decía fue traída por voluntad humana sino que no santo hombre de Dios hablamos bien con el creado de el hermano ok no lo oí muy bien hermano porque nunca la profecía fue no le digo a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 ok ok está bien porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados aquí está otra palabra por el Espíritu Santo ok la inspiración de aquí hermano ok es llevados y luego ahí está se fijan que la inspiración no es la misma porque se está hablando de diferentes cosas ahora los hombres de Dios fueron inspirados fueron llevados fueron empujados por por Dios por el Espíritu Santo ok entonces aquí están dos cosas si nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios el aliento de Dios que da vida nosotros somos llevados por el Espíritu Santo a la perfección a la perfección y donde está el Espíritu Santo hablamos porque los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo que es la Santa Cícola ok ahora necesitamos que seamos llevados seamos empujados pero no vamos a estar esperando sentir las manos del Espíritu Santo que nos lleve la única manera que el Espíritu Santo nos lleva hacia la perfección hermanos es estudiar leyendo la Escritura o hay alguna otra manera no así que fíjense tenemos estos dos dos versículos hermanos que es segundo Timoteo capítulo dos versículo dieciséis y viene contratado con esto pero primero es esta y luego esta perdón ¿eh? ok perdón tres seis perdón ok así que tenemos que hacer esta primero saber quien nos está hablando quien inspiró la Escritura para que nos está hablando el Señor para darnos aliento es la palabra de Dios para que nosotros podamos ser inspirados seguir siendo inspirados llevados por el Espíritu Santo a través de las Andres de Dios ok comentario ok los profetas fueron guiados por el Espíritu Santo si verdad vamos a leer 1 Pedro capítulo 1 1 Pedro capítulo 1 versículo del 10 no sabes hasta dónde del 10 al 12 los profetas los profetas profetas que de la gracia destinada a nosotros y querieron indiligentemente indagaron acerca de su salvación estudiando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba y al teman los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos a estos se les reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviando del cielo cosas en las cuales anhelaban mirarnos a nosotros ok ahora vamos al tercer paso digo el tercer paso dice el versículo 10 los profetas que profetizaron de la qué de la gracia destinada a vosotros que somos los cristianos actuales inquirieron y diligentemente indagaron qué quiere decir investigaron investigaron y dónde se investigaba en los manuscritos en la escritura o sea ellos no lo tuvieron tan fácil tampoco lo tuvieron muy fácil también ellos escurriñaron las escrituras y eso estaba hablando de quién de mucho antes de la venida de Cristo o sea Dios siempre ha tenido el mismo mensaje que la salvación y cuando anunciaba en Génesis capítulo 3 versículo 15 de la venida de nuestro Señor Jesucristo de ahí se empieza a profetizar la salvación la salvación así que la salvación desde cuándo se está predicando y por qué razón se está predicando para salvación para una vida nueva porque esta vida perfecta la teníamos cuando hermanos en el principio en el principio estaba perfecta y luego el hombre pecó y fue la caída del hombre que fue pecado el hombre muere y ahora necesita sobrevivir y el anuncio la revelación que les hacían a los profetas del Señor Jesucristo era para que el mundo volviera a tener vida y ahora dice el Señor yo les doy vida a través del Espíritu hay que volver a renacer hay que volver porque dice el 17 ¿para qué? el 17 aquí para que el hombre sea perfecto realmente preparado para toda buena vida perfecto que acaso cuando estaba antes de su caída no era perfecto bueno hermanos ahora Dios nos está dando la oportunidad pero si nosotros no andamos correctamente delante de Dios quiere decir que no tenemos la actitud y si no tenemos la actitud hermanos entonces ¿qué estamos haciendo? como la iglesia del lado de Dicea ni eres frío ni eres caliente ojalá fueras frío o gentil pecador o fueras un creyente de ser pero si eres tibio te vomitaré en boca que horrible la expresión esa y eso quiere decir en un segundo término que no entraremos al reino del cielo porque estamos en duda constantemente si lo hago o no lo hago me dedico mi vida a Dios o a lo mejor no a lo mejor el mundo me da más placeres Dios me da promesas pero no las miro ahorita el mundo me da placeres y los miro ahorita pero dice Dios recibirás tu gloria en la tierra y los creyentes en la fe recibirán su gloria en el cielo entonces ¿cuál gloria quiere el creyente tener? ¿la de la tierra o la del cielo? necesitamos hacer nuestra pregunta ¿cuál gloria tenemos que tener? aquí hermanos tenemos que podemos alcanzar gloria de muchas maneras de muchas maneras el satanás es bien astuto entre más queremos más nos ponen las tentaciones nos ponen las tentaciones por eso se llama la adicción a manera cuando se hace la adicción quiere decir que nuestros ojos se han cerrado nuestros ojos hemos puesto el hilo de nuestros ojos y ya lo miramos más allá nos quedamos en el mundo si no leemos la escritura si no estudiamos la escritura si no buscamos hermanos que nos ayuden a la creer la escritura hermanos entonces ¿cómo podemos alcanzar según el timoteo 3.17 la perfección para entrar al cielo? porque la corrupción dice que no va a entrar al cielo ni carne ni sangre entrará al cielo sino que seamos transformados pero fíjense la transformación empieza aquí en la iglesia hermanos aquí en la tierra aquí empieza la transformación aquí tenemos que irnos transformando ¿qué dice la Biblia? de gloria en gloria estudiando de gloria en gloria nos vamos transformando a la imagen y semejanza de Dios que no fue lo que dijo Dios antes de la aportación del mundo hagamos al hombre bueno cuando empezó la creación perdón cuando dice la creación hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ahí está así que hermanos Dios quiere volver a transformar por medio de la escritura pero ahora nos está dejando a nosotros que nosotros hagamos la decisión no que seamos empujados por el hombre sino que seamos inspirados o llevados por el Espíritu Santo eso es lo que quiere Dios para llevarnos a la total y completa perfección porque Cristo para subir al cielo tuvo que ser perfecto y para que nosotros lleguemos a estar donde Él está como dice el Juan 17 17 y 17 verdad bendícelos santifícalos ok tu palabra es verdad así que la santificación hermanos es la pureza del cristiano por medio de la escritura esa es la santificación nosotros no podemos tener una santificación a manera de limpiarnos para poder llegar al cielo sino es por medio de la enseñanza de la escritura y darle hermanos con la escritura darle hermanos pero que acaso nunca Dios siempre se ha predicado la salvación siempre volvamos atrás del viejo testamento vamos al principio del primer siglo y todo el nombre de Dios ha predicado la salvación ¿qué nos predicamos? yo quisiera saber ¿qué más predicaba? salvación salvación y todo era salvación toda la predicación y se portaron mal y les puede pasar esto si no vamos a decir les va a pasar esto y a aquel que no lleve mi mandamiento les va a pasar esto todo ha sido salvación hermanos la iglesia es salvación el mensaje de Dios es salvación el evangelio es salvación entonces ¿qué es lo que debemos esperar a nosotros cuando iremos a los pies de Dios cuando nos lo bozamos? ¿qué es lo que esperábamos nosotros? diversión ahora llenar lo que a mí me gusta no es así la audiencia es nuestro Señor a Él es el que tenemos que compraser no a nosotros mismos sino a Dios eso es lo que es la iglesia del Señor buscar la salvación para que todo dice ¿qué dice? Mateo 28 18 19 ir por todo el mundo ¿y qué más? ya se me adelantó tal 19 bueno hermanos así que ir por todo el mundo y bendicar el evangelio y todo aquel que creyera será salvado y el que no será condenado hermanos es la salvación es todo lo que se predica en la iglesia no queremos algo más más que la salvación ¿qué es lo que usted quiere? es lo que queremos todos la salvación y eso es lo que estamos aquí y estos estudios nos encaminan a la salvación el estudio bíblico nos encamina nos lleva a crecer en el conocimiento de nuestro Señor por medio de su palabra para alcanzar la perfección y ser salvos ¿ok? así que Hebreo capítulo 10 versículo 31 la corriente cosa es caer en manos del dios ¿cómo está eso hermano? entonces ¿es un dios de misericordia o un dios de o que terrible? es un dios de misericordia lo que horrenda cosa es caer en las manos de un dios vivo hermanos ¿por qué? y no es dios el que castiga ¿quién es el que castiga aquí? nosotros mismos nosotros mismos nos castigamos nosotros mismos hacemos dueños de nuestras vidas dios nos da como dicen el libre albedrío y usted escoge ¿y qué es lo que quiere? dice dios porque va a ser muy horrible horrenda cosa es caer en manos del dios vivo porque dios dice es porque nuestro dios es fuego consumidor heredos capítulo 12 versículo 29 y fuego consumidor hermano porque nomás les va a decir unos a la izquierda y otros a la derecha en día del juicio ahorita el señor no viene a castigar ahorita el señor viene a salvar porque dice hermano que no retarda ¿qué? la promesa como algunos tienen por ganancias que no es paciente para con todo porque no quiere que ninguno se pierda sino que todo problema ahí está entonces va a ser muy horrible cuando nos diga a la izquierda por favor a la izquierda a los cabritos hermanos eso es lo que no queremos eso es lo que no buscamos nosotros ¿comentarios? la misma palabra de segundo Timoteo 3.16 dice toda palabra es esperada por dios y útil para corregir para instruir la palabra de dios es esperada la prescritura es esperada por dios que nosotros queremos ser hombres perfectos hombres maduros y hombres que siempre estamos agradando a dios la palabra útil es necesitamos necesitamos siempre empaparnos de la palabra de dios para ser maduros útiles es necesaria la palabra de dios para que tu agarres a dios y obtengas la vida eterna y siempre estés bien delante de dios es necesaria es útil es útil ok vamos a hacer otra aquí bien vamos a hacer otra a borrar estas ok y vamos a tener palabras de reos capítulo 4 versículo 12 que nos dice porque la palabra de dios la palabra de dios es viva y es vital y más importante que toda la espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu aquí vamos a hacer el viva las coyunturas y las puertas ok el viva y eficaz verdad y en el viernes los pensamientos y las intenciones del corazón ahí está hermanos la palabra de dios es viva y es eficaz es poderosa ok vida la palabra vivir ok ahí está otra vez la palabra de dios es para que nos dé vida a través de su poder romanos 1 1 16 porque no me avergonzo de la evangelia porque es poder de dios para su salvación primeramente de su vida porque es poder de dios entonces es eficaz para que para vivir espiritualmente hermanos la palabra de dios no la palabra no la palabra no la palabra hermano sino la palabra de dios porque la palabra de dios es viva y eficaz es vivir poderosa para vivir con poder te fijas que la escritura hermanos estamos comprobando que la mente es inspirada por dios es hecha por dios y es la mejor manera que nosotros podemos hablar con el para saber que es lo que el quiere de nosotros que es lo que el quiere de nosotros el quiere que nadie dice hermano ahorita que nadie se pierda sino que todos acudan al arrepentimiento no quiere que nadie se pierda hermanos el quiere que todos vengan al arrepentimiento y tenemos cuanto tiempo para arrepentirnos no sabemos hoy es el día hermano jesús dijo ni yo ni los ángeles sino mi padre cuando estaba él con los ojos en la tierra es el que sabe de esa bebida vendrá como ladrón en la noche lo dice en un cerrar y abrir de ojos pero nunca nos da el tiempo o la fecha de que dios vendrá por segunda vez y listo vendrá por segunda vez así que hermanos la palabra de dios es viva y es poderosa y si nosotros tenemos esta poderosa a ver que entienden ustedes por poderosa para que poderosa para que para salvarlo para salvarnos nuestra transformación nos transforma también y hay más una guía ¿qué dijo Cristo en la tentación? para vencer vencer porque Cristo venció con eso que dijo escrito está escrito está y cuando nosotros nos ataca el pecado hermano tenemos que decir escrito está que si yo desobedezco a mi dios y no hago los mandamientos de él y peco escrito está que la corrupción no entra al cielo escrito está que todo aquel que hace pecado no entra al cielo y no se arrepiente vamos a terminar la frase porque por eso dice que nos está esperando que nos arrepientan porque dice que todo aquel que peca abogamos abogado tenemos aunque con el Padre a Cristo Jesús o sea hermanos no somos todavía en la perfección pero si podemos pedir perdón cuando fallamos a Dios y Dios está esperando que nosotros nos quitemos del pecado le pidamos perdón por nuestras acciones para que podamos alcanzar la santidad y nos haga perfectos completos para toda buena obra ¿ok? ¿comentarios o no? que viva y eficaz viva Ana en griego ¿ok? y luego tiene otra palabra se me olvida porque hay varias que tenemos aquí no hay que eficaz ¿sabes? se compone de dos palabras ¿ok? otra vez y esto esto en griego se compone de dos palabras Ana otra vez Sao vivir ahora vamos a acomodarlas ¿qué nos está dando a entender? vivir otra vez para vivir otra vez y de nueva otra vida nueva una transformación del cristiano toda la escritura nos lleva hermanos volver a nacer transformarnos revestirnos ¿ok? pureza santidad todas las palabras nos llevan hermanos si las estudiamos bien nos llevan a eso pero nosotros somos los que decidimos ¿qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas hermanos? ¿quieres posar rica? ¿o quieres gozar al rato? ¿qué es lo que tú quieres? debemos de preguntarnos eso todos los días o gozo ahorita o gozo al rato no se me olvide una frase del hermano Robinson dice que en su juventud cuando él estaba estudiando que venían los compañeros de escuela y le decían vamos a gozarnos esta noche vamos a agarrar la parranda y decía él no no puedo dice al otro día hermanos estaban todos tirados ahí en el piso ahí en el cuarto donde estábamos todos tirados con dolores de cabeza no se podían mover y dice si esto es gozar si esto es gozar yo no quiero nada de esto hermanos si las malas cosas que nos están pasando en este mundo es gozar Dios los cuide porque no hay gozo en este mundo más que el gozo que Dios nos da el gozo que Dios nos da las bendiciones que Dios nos da los hijos que Dios nos da la pareja que Dios nos da el hogar que Dios nos da y los hermanos en Cristo que Dios nos da ¿cuál gozo más quieren tener? ¿qué gozo más quieren? y la promesa que Dios nos da es la principal ¿cuál es el gozo suyo? nos preguntemos ¿cuál es el gozo suyo? ¿ahorita? ¿lo quiere tener ella ahorita? ¿o lo quiere tener ahora? yo te repito ¿en dónde está su gozo? ¿regocijados con Dios? ¿o regocijados con el mundo? hay que decidir hermanos Dios no quiere gente tibia no quiere un Piaigá ni un Piaigá el Señor quiere o somos pecadores pecadores y retírate o eres un creyente con fe porque si no yo mismo te voy a tirar yo mismo te voy a quitar el medio y el día del juicio el día del juicio cuando estés presente entonces te voy a decir a qué lado te pertenece ahí hermanos el tiempo se ha terminado no nos queda mucho hay algunas preguntas es un estudio comentarios hermanos ¿qué? díganme Efesios 4 Efesios 4 Dios en la justicia y ahí está la palabra criados ¿cómo es que se cría uno en la palabra de Dios? en la palabra de Dios ahí está claro hermanos ojalá y hubiera otra manera de llegar al cielo ojalá y hubiera otra manera de llegar al cielo por más que le buscamos y le buscamos no la encontramos y muchas veces buscando en otras partes caemos de la gracia de Dios gracia de Dios ¿por qué no mejor buscamos en la Biblia y dejemos que Dios nos guíe a través de su palabra y que nos diga cómo tenemos que vivir nuestras vidas agradecemos vamos a agradecer a Dios por todas sus bendiciones por todas sus bendiciones porque hemos abierto nuestros ojos a un día más hemos abierto nuestros ojos hemos visto a nuestros hijos un día más hemos visto a nuestros padres un día más hemos visto a todos nuestros hermanos un día más y esa es una gran bendición también hermanos así que si usted cree que esa es una gran bendición entonces ¿qué piensa usted? de perfeccionarse en la palabra de Dios Sigo 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 el interior no obstante se renueva día en día va pasando el tiempo y nuestro cuerpo se está cansando más nos estamos envejeciendo yo lo veo en persona se me olvidan las cosas como ahorita la batalla de palería ya me canso más el cuerpo físico se nos está desgastando día por día pero sin embargo nuestro cuerpo interior se va renovando se va llenando de la palabra del Señor y ese debe ser nuestro deseo ir tomándose el viento de vida que Dios ofrece a través de su palabra y miren todos todo lo que le habla de Dios estábamos en en Hebreos 4.12 ah porque la palabra de Dios es vivo y eficaz y luego dice que, que dice más más que más y útil la palabra de Dios es vivo y eficaz más importante importante, ¿verdad? más importante que todo es para de dos hilos lo que vamos a poner eso ok que penetra en el Hebreo es dividir dice dividir ¿qué? ¿qué divide? ¿qué penetra? el alma el espíritu eso es el interior del hombre y luego dice las coyunturas el cuerpo no ese es el exterior del hombre y luego ¿qué más? y es el pensamiento del hombre las intenciones la reflexión en lo que se piensa porque ¿cuánto es lo que cubre la palabra de Dios en el cuerpo del hombre? todo todo dice divide realmente no hay manera de dividir el alma que el espíritu hemos sabido que el espíritu es la vida el alma es sus reacciones como hombre todo lo que usted hace todo su recuerdo pero dice aquí la palabra de Dios ¿ok? divide o sea es más importante y entonces para dos libros de que penetra que divide el espíritu y el alma que está hablando en una exageración de impérbole donde es el espíritu lo interior de la persona y luego dice el cuerpo de la persona que es las coyunturas el cuerpo y luego la mente de la persona entonces con estas palabras hermanos vivo y eficaz que él controla todo el cuerpo del hombre todo el cuerpo no hay nada que la palabra de Dios no pueda arreglar en su persona arregla su mente arregla su espíritu arregla su alma arregla todo hermanos pensamientos intenciones malas intenciones buenas les da poder intenciones malas y se retira de usted porque él no puede estar con la maldad hermano Montoya ¿cuándo ve qué? 31 Dios no escucha lo único que dice es que Dios no escucha a los pecadores pero escucha al pecador arreglado ok nada más escucha al pecador arreglado pero Dios no oye al pecador aunque sea cristiano hermano si usted ha pecado no ve que Dios esté oyendo sus rogativas solamente que usted se arrepienta de su maldad solamente que usted se arrepienta de su maldad entonces Dios lo oye porque está pidiendo otra vez la reconciliación con Dios como todo hijo con el padre así que si es pecador ¿por qué mis oraciones no llegan a Dios? Dios se lo dice en la cintura no van a llegar porque es pecador y Dios no oye al pecado pero si oye al pecador arreglado hermano y por eso dice ahora si hay en el reto que dice que si sabemos que el espada tiene dos libros no importa que la palabra de Dios es más 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 importante si es o sea te voy a dar un ejemplo en su segundo sentido hermanos porque eso es lo que se usaba en las guerras antes la espada cortaba en los dos lados y usaba en las guerras sobre el apóstol te estaba usando eso como ejemplo para que mire que es tan poderosa es la palabra de Dios así que hermanos si ya no hay más vamos a dejar el estudio aquí si Dios nos permite el miércoles trataremos de acabarlo ok para aquellos que si Dios nos permite estén aquí el miércoles para seguir con el estudio casi terminado si quieren escuchar lo que sigue ok gracias gracias por el sacrificio que han hecho de estar aquí esta tarde hermanos pero también no vamos a pasar el tiempo despercibido sin entrar en la invitación si hay algunos hermanos hermanas que necesiten la oración están batallando en sus vidas y necesita la oración de la iglesia hermanos pues pase enfrente y dejemos que los ancianos oren por usted pero también si hay una persona que no se ha bautizado ni ha venido a los pies de Dios y quiere ser parte del reino de Dios también pase enfrente las aguas del bautismo están preparadas y el bautismo es la puerta de entrada del reino aquí en la tierra de Dios para que usted pueda seguir avanzando en su transformación espiritual y lleguemos todos juntos al cielo a lograr esa promesa que Dios nos tiene esperando por nosotros si no hay más que Dios los bendiga vamos a ponernos de pie un poco un poco